...finaliza el nivel 7 aquí, en el CNP Costa del Sol... ...en la segunda etapa del circuito nacional de póker... ...estamos con Ignacio Molina que viene de hacer cuarto en Valencia... ...y de momento no le va nada mal en este día 1A... ...buenas Ignacio... ...muy buenas, de momento bastante bien... ...estoy en 200.000... ...y runeando bastante bien al principio... ...y todo de momento muy bien... ...te has tenido que desenvolver en una mesa que era complicadilla, la mesa 1... ...sí, al principio sí, la verdad es que había bastantes redes... ...pero bueno, he runeado al principio de maravilla... ...y eso me ha ayudado a conseguir muchos puntos al principio... ...y luego no me suelo liar en spots difíciles... ...entonces tampoco me lio en ninguna... ...seguimos teniendo ahí a los de New Generation detrás en el raíl... ...siempre apoyando, eso es un lujo... ...sí, sí, la New Generation siempre está ahí... ...esta vez venimos tres o cuatro y van a venir los dos al paralelo... ...o sea, es bastante bien, estamos todos ahí a tope... ...¿cómo vas a afrontar este final de día? ...porque estás entre los cuatro o cinco mejores stacks de este día 1... ...sí, yo voy a seguir con mi estrategia de jugar botes pequeños... ...y hasta sin líos, faroles gordos... ...ni tonterías que me pueda dar alantear el torneo... ...si me voy ahora o pierdo un bote gordo va a ser por un cooler... ...o algo así, yo con la calma... ...119 jugadores hasta el momento, es una muy buena cifra para un día 1A... ...mañana esperamos el grueso... ...sí, sí, hay más que Valencia si no me equivoco, creo que hubo menos en el día 1A... ...así que si sigue como hoy, mañana llegaremos a más de 400 ojalá... ...habrá que buscar el bolón... ...sí, sí, yo vengo, que además me interesa para general... ...y intentaré a ver, a ver si hacemos mesa final, ojalá... ...bueno, vamos a dejar a Ignacio que descanse unos minutillos... ...seguimos aquí, en Circuito Nacional de Poker.es... ...hasta ahora...